Me voy a inventar una oración. A ver cómo sale. Oración simple, sin mucha complicación. A ver qué os complico a ustedes. La hija del general. Regaló un anillo a su novio ayer. Ayer por su cumpleaños. Me estoy inventando más complementos. A ver cómo los meto. Ayer por su cumpleaños en la fiesta de... ¿La fiesta de qué? No. De pedida. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que es un algoritmo o no? Un método para resolver un problema. Pues para hacer oraciones también se sigue un algoritmo. Yo lo primero que hago es buscar el verbo. ¿Vale? Regaló. Y ahora a partir del verbo reconozco al sujeto. ¿Cómo dije yo que había que reconocer al sujeto? Entonces si pongo regaló o regalaron, serían las hijas del general. Así que ya tengo pillado al sujeto. Hay que poner dos cosas. Lo que es y la función que hace. Sintagma nominal. Y yo cambié el CD que eso tiene 7 años ya. Sintagma nominal. Es un sintagma nominal. ¿Y hace función de qué? Pero tiene otra cosa dentro. Esto es como los aliens. Que tiene una boca y de dentro sale otra boca. Lo mismo. Pues esto es un sintagma nominal que tiene dentro. Un sintagma preposicional. Y los sintagmas preposicionales. Suelen ser. En este caso tiene un nombre al lado. Tiene que ser un complemento del nombre. No puede ser otra cosa. Y bueno, ya tengo el sujeto. Ahora el resto. El resto es el sintagma verbal. Sintagma verbal es un sintagma que tiene una función también. ¿Qué función tiene? De predicado. Y hay dos tipos de predicado. Está el predicado nominal. Que cuando tiene los verbos ser, estar o parecer. Y el predicado verbal. Que son todo el resto. Predicado verbal. Está ahí bien, ¿no? El núcleo regaló que es un verbo. Y ahora empezamos el espectáculo. ¿Cómo distingo yo los sintagmas que hay ahí? ¿Cómo separan uno de otro? ¿Un anillo a su novio es un sintagma o son dos sintagmas? Son dos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir. Regaló un anillo. Pero si no digo el anillo. Regaló a su novio. ¿Qué diferencia hay entre la hija del general regaló un anillo a su novio? Y la hija del general regaló a su novio. No. Si yo digo que regaló a su novio. Lo que regaló es su novio. La misma diferencia que expliqué cuando había un complemento directo y un complemento indirecto. Si yo digo que el Real Madrid regaló un coche al árbitro, el complemento directo es el coche. Y el indirecto es al árbitro. ¿Quién lo recibe? Pero si yo digo que el Real Madrid compró al árbitro, el complemento directo es el árbitro. Que es lo que compró. ¿Vale? Aquí como hay un complemento directo, el otro tiene que ser indirecto. ¿Otra forma de reconocerlo? Pasarlo a pasiva. Un anillo fue regalado. Entonces esto tiene que ser complemento directo. Lo regaló. ¿Quién recibe el anillo? El novio. El indirecto. Indirecto. Siempre un sintasma proposicional que empieza por A y se puede sustituir por Léolés. Y es el que recibe, según los libros, la acción conjunta del sujeto y el complemento directo. Otro tipo de sintasma. Ayer, ¿qué tipo de sintasma es? No. ¿Qué tipo de sintasma es? ¿Qué es? Sintasma peruvial. ¿Y qué función hace? Fuck yeah. Y ahora viene este, que me va a ir a decir... ¿Qué? ¿Qué? Porque ayer es un adverbio. Ayer hoy mañana, aquí, allí, detrás, delante. Bien, mal. Regular. Por su cumpleaños. ¿Qué tipo de sintasma es? Que, ¿qué tipo de sintasma es? ¿Y qué función tiene? Sí. Y si yo, en vez de ayer, te hubiera dicho nada más que regale un anillo a su novio por su cumpleaños. No podría haber dicho que era de tiempo. Vamos a decir que es de causa, ¿vale? Pero, hay una duda razonable. En la fiesta de pedida. ¿Eso qué es? ¿Sintasma de qué tipo? Preposicional. ¿Y qué función tiene? Fuck yeah. Y de pedida, es un síntoma preposicional. Que está dentro, lo he dicho, como la boca de la lente. Una boca y dentro sale otra. De pedida, ¿qué es? ¿El nombre? ¿El nombre? Un síntoma preposicional con D. Yo siempre digo lo mismo, hija de puta. Síntoma preposicional complemento el nombre. ¿Cómo lo ponen ustedes? Vale, pues pone enlace término. ¿Pero cómo lo pongo? Para ponerlo como ustedes. Para hacerlo como un enlace de ustedes. Pongo E. Y otra rayita, T. Ah, vale. Y sintoma nominal, término, ¿no? Vale, pues a partir de ahora lo pongo así. Para no liar.